El latido de tu corazón Siento retumbar como un tambor Golpeada gritas de dolor Que en tus campos verdes arrasó Tierra hermana, madre vida No te apagues por favor Raza humana, pueblo en vida Cuídense ya con amor ¿Quién la sombra al árbol le robó? Que en el fondo al río oscureció Inundada en lágrimas de sol Resecada, infertil, sin amor Tierra hermana, padre herida No te apagues por favor Raza humana, pueblo en vida Cuídense ya con amor El progreso tu alma atravesó Como lanza de la posesión Te abusaron Te abusaron Nadie te escuchó Nadie te ha pedido aún perdón Tierra hermana, madre herida Tierra hermana, madre herida Cuídense ya con amor Cuídense ya con amor Cuídense ya con amor Tierra hermana, madre herida